Esto podría ayudarle a resolver las dudas. Sí, el gobernador de Michigan trabajó para George Soros. Sí, el gobernador de California, Gavin Newsom, es el sobrino de Nancy Pelosi. Sí, la hermana de Adam Schiff está casada con el hijo de George Soros. Sí, la hija de John Kerry está casada con el hijo de Mullah en Irán. Sí, la hija de Hillary, Chelsea, está casada con el sobrino de George Soros. Sí, el productor ejecutivo de ABC News, Ian Cameron, está casado con Susan Rice, ex asesora de seguridad nacional de Obama. Sí, el presidente de AFBS, David Rhodes, es el hermano de Ben Rhodes, asesora adjunto de seguridad nacional de Obama para comunicaciones estratégicas. Sí, Claire Shipman, corresponsal de ABC News, está casada con Jay Carney, ex secretario de prensa de la Casa Blanca de Obama. Sí, el reportero de ABC News y Univision, Matthew Jaffe, está casado con Katie Hogan, ex subsecretaria de prensa de Obama. Sí, el presidente de ABC, Ben Sherwood, es el hermano de Elizabeth Sherwood, antiguo asesora especial de Obama. Sí, la presidente de CNN, Virginia Mosley, está casada con Tom Nights, ex secretario adjunto de Hillary Clinton. Sí, el dueño de Washington Post es George Soros.